Música Empezaron los años a dejar su marca Y no son más que huellas de esa realidad Y poco a poco cambia de color mi alma Esa me sobra a veces la serenidad Empezaron los años a quitarme culpa Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando al juego de mi propia vida De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces errar y luego perdonarse Y descubrirse valiendo versos Ya nadie llega si por dentro estar desierto Poner la cara, creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada Empezaron los años a tomar distancia Entre la alma y la piel, esa piel se irá Mientras el tiempo pasa Uno se pone simple Y mira la belleza en la oscuridad De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse valiendo versos Ya nadie llega si por dentro estar desierto Perder la cara, creerse muerto Para nacer de nuevo Sin maquillajes ni color Es el camino de existir De eso se trata el milagro de vivir De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse Y descubrirse valiendo versos Ya nadie llega si por dentro estar desierto Poner la cara, creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.